Amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Marcelo y Marco. Y en esta ocasión seguimos trabajando el cuento del Lautaro Morendi. ¿Dónde estamos? A ver, la última vez que dejamos, esta es la X. Los árboles desnudos se salían sobre nosotros, en el cielo gris amenazaba la tormenta. Arrepentió la repropuesta a mi tío que saliéramos, yo solo quería volver a encerrarme la cabaña. Este es el segundo acto del cuento en donde, después del fallo activo, salen de la cabaña, ¿no? Ahí está. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, imaginarias sombras, agazapadas en el bosque. Debo admitir que yo también me encontraba inquieto. Más inquieto me ponía la vieja Remington a la que se aferraba el tío. Debería a un hombre en el bosque. Debería a un hombre en el bosque. La gente tiene mucha duda respecto a Sino o Sino. Un pequeño secreto. Esto es una condicional, nada que ver. Cuando vos tenés una negativa, seguro que va Sino después. No es esta pelota sino la otra a la que yo me quiero cumplir. No Sino. Pero no tanto por sus delirios, sino por... Y acá tengo un por, por... Y uno dice, el por a Macero le molestaba recién. ¿Y esto no le molesta? Honestamente, yo todavía no lo sé. Tengo que agarrar y leer en voz alta para ver si me va a molestar o no. Por una cuestión de olfato, yo pienso que no me va a molestar. Pero vamos a ver. Al final tenía que sacar un solo por y saqué dos. ¿Qué me contaste? Perfecto. Hoy estoy porófigo, porofobio, porofóbico, porofóbico, porofóbico. Debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto me inquietaban sus delirios sino la vieja Remington. Es una cagada. Es una cagada todo esto. ¿Sabes qué? Es muy natural esta repetición. Ahora, visto así, no me molesta tanto. Debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios sino por la vieja escopeta a la que se referaba el tío. Ahora estoy porofírico. Ahora estoy porofírico. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras. Imagina las sombras agazapadas en el bosque. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios sino por la vieja escopeta a la que se aferraba. ¿Listo? Bárbaro. Nunca supe la procedencia de esa Remington. Vamos a cambiar la cámara. Sí, lo bajamos. Nunca supe la procedencia de esa Remington, pero eso no es lo que me producía temor. Esto puede funcionar lo de acá. Lo de arriba. Sí. Mirá. Esto ha sido una inquietud realmente, ¿no? A ver, él miraba para todos lados seguramente buscando sombras, esto se parece mucho. Fuese, estuviese, ahí le cambié por estudiar, él miraba para todos lados seguramente buscando sombras, imaginarias sombras, agazapadas en el bosque. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino por la vieja escopeta con la que apuntaba a donde fuese, sin importarle que yo estuviera en su trayectoria. Se puede seguir funcionando. Mirá. A ver. A ver, 32 palabras quedó la oración. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino por la vieja escopeta a donde fuese, sin importarle que yo estuviera en su trayectoria. Perfecto. A ver si tengo algo de apuntar en el diccionario del DPD. A ver si tengo algo de apuntar. Porque tengo la duda de si apuntó con su escopeta o apuntó su escopeta. Es que voy a apuntar con la escopeta. Es que voy a apuntar con, ¿no? ¿Pero qué decir lo de su escopeta? Apuntar. A ver si lo tiene como duda, ¿no? No, qué lástima. Qué lástima. A ver el drae. Cuando una palabra no está en el diccionario, del diccionario panhispánico de dudas, es porque se ve que muchas dudas no puede ofrecer. A mí me viene la duda. ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué dice. A ver. Apuntar. A ver si hay algún ejemplo, ¿no? Asestar un arma de arrojadilla o de fuego. Señalar con el dedo, de cualquier otra manera, hacia un sitio u objeto determinado. Claro, señala con la escopeta. ¿Ves? Y sí, tiene que ser eso. Sacar punta a un arma, herramienta a otro objeto. Señalar o indicar, ¿ves? Sí. Si yo digo, señalaba su escopeta, es que yo estoy señalando la escopeta. Yo con mi dedo, estoy señalando a la escopeta. Señalaba con la escopeta. Entonces, con... Vamos a buscar la barra de vuelta por acá. A donde fuese, le podés mandar a cualquier parte. Porque antes, ¿te acuerdas? Decía lados. Sí. Entonces le podés mandar a escopeta a cualquier parte. Sí. Los árboles desnudos se caminan sobre nosotros. En el cielo, Lisa me bajaba la tormenta. Arrepentido de haberle propuesto a mi tío que saliéramos, yo solo quería volver a encerrarme en la cabaña. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras imaginarias, sombras agazapadas en el bosque. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino porque apuntaba con la vieja escopeta a cualquier parte, sin importarle que yo estuviera en su trayectoria. Fíjense esto que nos ha llevado unos cuantos minutos de trabajo, pero el premio es precisamente tener un lector que no puede parar de leerte. Esa es la clave. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, imaginarias sombras agazapadas en el bosque. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino porque apuntaba con la vieja escopeta a cualquier parte. Lo único que nos falta, sino porque el tío... Y vos decís, pero Marce... Vos no, pero el público presente, acuérdate que me está mirando potencialmente la humanidad entera de habla castellana. Así que, oye, Marce, pero el tío con delirio. Sí, pero las rimas se dan cuando se producen momentos de descanso de las palabras. Y acá no es el caso. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino porque el tío apuntaba con la vieja escopeta a cualquier parte, sin importarle que yo estuviera en su trayectoria. Ahí está. Desencallamos el bote. O sea, aparte del marquín rojo, me parece que primero resulta un descanso necesario del lector, y segundo que se puede borrar tranquilamente. ¿Esto decís vos que se puede borrar? Vamos a probarlo. Vamos a ver. Desencallamos el bote. El ambiente lo cubrió un espeso silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. El tío tenía una leve sonrisa. Esto únicamente lo cubrió un espeso silencio. Mirá, yo te lo voy a llevar a la bestia a la calamidad. A ver si te animás vos. Esto que está acá, que lo vamos a modificar. Pero a ver si te animás a llevarlo a la bestia de mal. La bestia de mal. Mirá, te lo voy a decir yo. Un manto de silencio. Al ambiente lo cubrió un espeso manto. Eso ya es para tiros directos. Claro, no. Cámara de gas. Ah, de bueno. Mirá, es más, vamos a hacer una prueba. Que estamos sin red en internet. Un espeso manto de silencio. Estamos trabajando sin red. Le mostramos. Claro, que si sale mal lo edito y lo saco, ¿no? Pero bueno. Esa es cosa nuestra. Mirá. No, yo lo único que saco son puteadas. Después todo lo demás es lo más parecido a la vida real. Perfecto. Ahí tenés, mirá. Un espeso manto de silencio. Sí. Lo ponemos en ese lugar comunómetro. Que es el Google. Es una medición de dólares comunes. Y tenemos 3.510 resultados. ¿Qué me contás? Y después hay otras metáforas textiles que se pueden aplicar además de manto. A ver, un espeso telón de silencio. A ver. Nueve. Pero ya a alguien se le ocurrió. Un espeso. Correr un espeso telón de silencio. Esta va a ser menos todavía. Mirá. Tapiz. No. A la misma. Una espesa. Ah, no, no. Está bien. No se han encontrado resultados. Por fin. Porque un espeso tapiz de silencio no tiene nada que ver. Te pones alfombro. Una espesa alfombra de silencio. Tampoco, viste. Pero una... Yo te digo. Hasta cortina se la van acá. Mirá. Una espesa cortina de silencio. ¿Tenías? Sí, yo lo voy a decir. Bueno, ahí va. Cortina. A ver. Sí, señor. Dos mil trescientos cincuenta resultados. Una espesa cortina de silencio. ¿Cuál es entonces el problema de las luces comunes? Que ya hay otros que lo pensaron por vos. Y si vos querés ser original, vos, yo, cualquiera de nosotros queremos ser originales, tenemos que rajar de eso. Así que ya el adjetivo espeso, ya de por sí es un indicador de lugar común. Desencallamos el bote, coma, en silencio. Desencallamos el bote en silencio. Acá lo que dice es que ellos dos no hablaban entre sí. ¿Ven? El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. El tío tenía una leve sonrisa. Verbo tener. Una leve sonrisa. Se puso firme, como perro sorprendido. Rotó la cabeza y miró a la orilla. Yo hice lo mismo. Bueno, acá tenés una rima entre sorprendido y mismo. Como perro sobresaltado. Y los humanos también se sobresaltan. Desencallamos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. El tío tenía una leve sonrisa. Pero decía, se puso firme, sobresaltado. ¿Cómo sobresaltado? No había llegado a sobresaltarse. ¿Cómo se estuviera? No, no, sí, se llevó a sobresaltarse. Se llevó a sobresaltarse. Entonces, seguimos viajes con eso. Y sobresaltado, rotó la cabeza. Resaltador. Ahí está. Descallamos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa. Pero en ese día se puso firme y sobresaltado. Rotó la cabeza y miró a la orilla. Yo hice lo mismo. No podría asegurarlo, pero querí ver algo movidos entre los árboles. Una imagen muy vaga. Escapó rápido de mi campo visual. Atravesó la orilla y se lanzó al agua. Ponerle, aquello, ¿no? Aquello escapó rápido de mi campo visual. Atravesó la orilla y se lanzó al agua. Una imagen muy vaga que al instante se definió. Porque ahí vio bastante ya. ¿Cómo vio bastante? Y sí. Al principio dice, no podía asegurarlo, pero creí ver algo moviéndose entre los árboles. No podía asegurarlo, puede ser mi imaginación. Pero después dice que escapó rápido de mi campo visual. Atravesó la orilla y se lanzó al agua. Quiere decir que la vio mucho mejor que antes. Sí. Entonces, no podía asegurarlo, pero creí ver algo moviéndose entre los árboles. Una imagen muy vaga que al instante se definió. Dos puntos. Aquello escapó rápido de mi campo visual, como, y atravesó la orilla y se lanzó al agua. ¿Qué me contó? ¿Alguna duda? Desencallamos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma del orbital. Desnoté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado rotó la cabeza y miró a la orilla. Quería que nos deteníamos un segundito en la puntuación. Si yo acá no le pongo coma, ¿quién es el que está en silencio? El bote. El bote. El extraño caso del bote hablador. En este caso estaba el silencio. Desencallaba el bote en silencio. Eso es inconstitucional de modo, se refiere a ellos dos. Fijate esta otra coma obligatoria. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado. Fijate, no. Yo lo que quiero decir es que se puso firme y que además en su sobresalto rotó la cabeza y miró a la orilla. Esa coma es obligatoria. Le noté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado, rotó la cabeza y miró a la orilla. Hay una norma, antigua norma, que decía que antes del prio va a punto y coma. Acá le vamos a dar bolilla para que pueda articular mejor la coma de firme, que nadie diga firme y sobresaltado. Desencallamos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado, rotó la cabeza y miró a la orilla. Sonrisa y orilla, ¿riman? Sí, y Rivera, Rivera, miró a la ribera y menos, ¿no? Desencallamos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado, rotó la cabeza y miró a la ribera. Miró hacia la ribera. O como decir, en dirección a la ribera. Yo hice lo mismo. No podía asegurarlo, pero creí ver algo moviéndose entre los árboles. Una imagen muy vada que al instante se definió. Aquello escapó rápido de mi campo visual y atravesó la orilla y se lanzó al lado. Vos me vas a decir, acá, en esta zona, hay una palabra naranja que siempre nosotros le sacamos brillo. A ver cuál te parece. Usted la conoce, por el día. ¿Moverse? No. Moviéndose entre los árboles. Se podría aprovechar moviéndose. Uno puede ser escabulléndose entre los árboles. Pero como ese creyó verlo moverse, también se puede cepillar, ya que está. Yo hice lo mismo. No podía hacerlo, pero creí ver algo entre los árboles. Una imagen muy vada que al instante se definió. Aquello escapó rápido de mi campo visual y atravesó la orilla y se lanzó al lado. Es la palabra árboles, ¿no? Así como la palabra muebles, aves, pájaros, animales, en general, insectos, se puede sacar el jugo. Porque una araucaria es una araucaria, no un pino, ¿no? Y como hemos establecido que este era un pinar, le mandas entre los pinos. ¿Qué te parece? Entonces ya el árbol, ya que es genérico, es una palabra naranja en el sentido de que se puede exprimir, se convierte en pino. Bien. Entonces, encallamos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le notea al tío una leve sonrisa. Pero enseguida se puso firme y sobresaltado, rotó la cabeza y miró hacia la ribera. Yo hice lo mismo. No podía asegurarlo, pero creí ver algo entre los pinos. Volá. Volá, volá, dale. Está ahí. Si no se corta. Ah, pero entendés vos. Ah, entiendes. Hola. Me vas a... Hola. Hola. Eh, bueno. Que ya me dengo. Aprovechá para traerme, ya que estás parado. Yo lo dejo acá. Traeme, en el freezer hay un vaso de, creo que, un vaso vacío. Poné el naranjero, llenámelo así. Dale. Hacé a favor. Y agarrate vos también, si querés. Yo sigo mirando acá. Desencallamos el bote en silencio. Ahora se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado. Rotó la cabeza y miró hacia la ribera. A ver si el agua, que es algo más bien quinto. Desencallamos el bote, en silencio. La corriente se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado rotó la cabeza y miró hacia la ribera. Yo hice lo mismo. No podría asegurarlo, pero creí ver algo entre los pibes. Una imagen muy vaga, que al instante se definió, aquello escapó rápido del campo visual y atravesó la orilla y se lanzó al lago. Hay una rima acá entre mismo y pinos. Ahí. Entonces, vamos a mandarle. Bueno, muchísimas veces. Llegué. Llegué. Por un pelo no se puede borrar. Muchas veces. ¿Qué? Por un pelo no se desbordó todo, parece muy sutil. Así, mirá que lo comí. Bingo. Este mismo me rima con pino, justo. Hay una cosa, acá dice el agua. Yo lo que le puse. Desencallamos el bote en silencio. La corriente se mostraba más clara y calma de lo habitual. Corriente hace que el agua funcione porque hace que el agua sea movible. Claro. Le noté al tío una leve sonrisa. Pero ella se puso firme y solo saltado, rotó la cabeza y miró hacia la ribera. Yo hice lo mismo. No podía asegurarlo, pero quería ver algo entre los troncos. ¿Ven? Una imagen muy vaga que al instante se definió. Aquello escapó rápido de mi campo visual y atravesó la orilla y se lanzó al lago. El tío resbaló la mano al gatillo como pudo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Sacó el seguro y la Remington 870 tiene seguro, tal cual. Y movió su mano a la corredera. Sí. Ahí está. Le echó un vistazo al lago. Eso del arte marcial que te conté, ¿no? Un tipo que decía mirá que yo sé Muay Thai, Karate y Taekwondo, ¿eh? ¿Te acordás? Te dije. Se lo cuento a la audiencia. ¿Qué lo conté en otro programa? No, no, no. Ah, no, bueno, aparte. Dice, mirá que yo sé Muay Thai, Karate, Taekwondo. Dice, así yo sé Y esa que arte marcial es, le dice el otro. Ahí está. Y a la mierda. Ya. Se terminaron los guapos, Visto el pollo. Entonces, acá el tío el tío quitó el seguro de la Remington. Remington es la fábrica de armas más antigua de Estados Unidos. El tío le sacó el seguro a Remington y movió su mano a la corredira. Pero antes le decía como un pudo por lo que quería demostrar que estaba nervioso el tío. Ah, entonces ponele eso, sí, es la idea. Con las manos temblorosas, ¿eh? Perfecto. Con las manos temblorosas el tío le sacó el seguro a la Remington. Con manos temblorosas con manos temblorosas el tío le sacó el seguro a la Remington. Y montó el primer cartucho. A ver si... Creo que ese es el verbo que se utiliza, ¿eh? para montar... Mira, lo hago todo el tiempo pero no sé cómo se dice. Mira. A ver. Lo ponemos acá. A ver, montó el cartucho. La pistola puede decir que cortó cartucho es cuando carga. ¿Cómo dicen? Que con pistola cortar cartucho es cargar, pero en la escopeta se corta literalmente algunos cartuchos. Ah, directamente. Entonces no se puede. Una escopeta que no sea con... No, no, no. La gente para que sea un impacto más fuerte corta el cartucho que... Ah, previamente. Claro. Y cuando disparate vamos por... Ah, bueno. Me traigo que hace uno de los postres. Si no, cargó el primer cartucho. Ah, bueno. Cargó el primer cartucho. No está para nada mal, al contrario. Ahí está. Con manos temblorosas el tío le sacó el seguro en el remitón y cargó el primer cartucho. Corredera se llama como en las pistolas también? Sí, pero no es... Sí, sí, la corredera. O guardamano también. Chimasa. Chimasa. Esa no la conocí. La Chimasa. No. Chimasa de escopeta. Claro, ahí está. ¿Ves? Esto es lo que hace que... Ah, sí. El sistema de alimentación... Ahí estamos, mira. Chimasa. Mirá. Esto que está acá, amigos. ¿Ves? Esta zona está acá. Los cartuchos vienen acá. Se monta acá, se dispara, vuela esto, después otro y vuelve a alimentar. Entonces, la acciona, ¿verdad? Sí. Dice, como manos temblosas, el tío le sacó el seguro al remitón, accionó la Chimasa y cargó el primer cartucho. Está implicado el vistazo cuando le grita. Te esperaba, le gritó al lado. Perfecto. Entonces, acá estamos hablando la corriente. Y no es una corriente, entonces. Sí, que nada, te esperaste a ver. El lago, a ver. O el agua del lago, también. No hablaste de río en ningún momento, ¿no? Siempre el lago. El lago. Desengallamos el bote en silencio. El agua del lago se mostraba más clara y calma de lo vital. Le noté al tío una leve sonrisa, pero en ese día se puso firme y sobresaltado rotó la cabeza y miró hacia la ribera. Pero esa aclaración del lago, si ya arriba planté que era un lago, ¿para qué lo ponemos en el otro? Ah, ¿esto de acá lo tenías el lago arriba? Sí, 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 hablé del lago. ¿Muy cerquita? Sí, de ahí. Vamos a buscar. Esperá. El lago. ¿No querés ir al lago? El lago solía relajarlo. El agua se mostró... Sí. Sí, lo tengo que solo. Y yo creo que puede ir. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Sí. Es que calma siempre está el lago, aunque puede haber oleaje también en el lago. Desencallamos el bote y dicen, el agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Pero que aquí una leve sonrisa se puso firme y sobresaltado rotó la cabeza y miró hacia la ribera. Yo hice lo mismo. No podía asegurarlo, pero creí ver algo entre los troncos. Una imagen muy vaga que en instantes se definió aquellos campos rápidos de mi campo visual y atravesó la origen y se lanzó al lago. Con manos temblorosas el tío le sacó el seguro a Reddington. Reaccionó la chimaza y cargó el primer cartucho. Te esperaba, le gritó al lago. Al chico no lo vas a tocar, esto queda entre vos y yo. al chico no lo vas a tocar, no lo vas a tocar. Ah, pero esto ya caducó, porque el clásico sonido es el de la chimaza al cargar. Con manos temblorosas el tío le sacó el seguro a Reddington, accionó la chimaza y cargó el primer cartucho. Te esperaba, le gritó al lago. Al chico no lo vas a tocar, esto queda entre vos y yo. Quería calmar al tío, yo, ¿no? Yo quería calmarlo. Tengo un hambre. No, no traigas nada, no te ofrezco. No, no traigas un carajo, está todo bien. Este pobre anciano después se va a arreglar solo. Te esperaba, le gritó al lago. Al chico no lo vas a tocar, esto queda entre vos y yo. Yo quería calmarlo, pero el nervio no me dejaba moverme. Bien. Disparó. Encrespó el lago y se decía, claro, eso está muy bien. Lo vamos a ver si podemos hacerlo en un solo gesto todo. Hasta ese entonces yo tenía la convicción de que la locura no era contagiosa. Esa idea se fumó cuando había una mancha roja en el agua. ¿Qué era eso? ¿Era lo que el tío hablaba, que te arrima con agua, o solo un indefenso animal? Bien. Me gusta esto, esta repiola. Pero acá, tratá de hacerlo en un solo gesto. ¿Te animás? Un solo movimiento. Una fusión, digamos, ¿no? Disparó, encraspó el lago y se desestabilizó nuestro bote. Hasta ese momento, o sea, esto que está acá, tenés en dos oraciones y tres frases, ¿no? Acá hay una, esta es la primera, podés hacerlo en una oración que contenga dos frases. y esto hasta ese momento tenía la convicción de que la locura no era contagiosa. Esa idea se esfumó cuando le vi una mancha roja en el agua. ¿Qué era eso? Bueno, esto está muy bien. Procurá decirlo, como yo estigo fusionándolo, a ver qué te parece. Sobre todo esto, a partir de acá. Disparó, encrespó el lago, lo demás va a venir solo. ¿Y me llamás? Dale. Bien. Yo voy a nutrir. El coordinador de taller no come, se nutre. A ver. ¿Qué pregunta es? 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 Gracias. 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 Claro, genio. Ahí está. Muy bien, excelente. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban mover. Me disparó y el lago encrespado desestabilizó nuestro bote. Hasta ese entonces tenía la convicción. Yo pensaba que la locura no era contagiosa. Pero ese día se fumó cuando vi el agua mancharse de rojo. ¿Qué era aquello? Yo pensaba que la locura no era contagiosa. Después me decís, claro, me está contagiando la locura. Claro. Pero ese día se fumó. Pero dudé. Al ver el agua, mancharse de rojo. Mucho más sueltito. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme. Disparó. Y al lado, y el lago encrespado desestabilizó nuestro bote. Yo pensaba que la locura no era contagiosa, pero dudé al ver el agua mancharse de rojo. ¿Qué era aquello? ¿Era de lo que el tío hablaba? ¿O solo un indefenso animal? ¿Vos decís que el lago se encrespa, digamos, por el disparo mismo? No, por el metílico petal no se encrespa el lago. Más o menos. Lo que se puede mover un poco el bote. Pero el lago no se te va a encrespar. Debo decirlo así, mirá. El disparo, ¿no? Bueno, disparó. Y el lago encrespado. Disparó. Y así desestabilizó nuestro bote. Y puede decir también. Y la detonación desestabilizó nuestro bote. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme. Disparó. ¿Y te parece que la detonación es capaz de expulsar el bote? Y claro, lo mueve. Eso sí, tranquilamente. Sobre todo si dispara con algunas postas. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme. Le doy más continuidad así. Y el tío disparó. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme. Y el tío disparó. Ese fue el nombre del tío. Con mayúsculas. El tío, ahí está. Te esperaba, le gritó al lago. Al chico no lo vas a tocar, pero esto queda entre vos y yo. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme. Y el tío disparó y la detonación desestabilizó nuestro bote. Yo pensaba que la locura no era contagiosa, pero dudé al ver el agua mancharse de rojo. ¿Qué era aquello? ¿Era de lo que el tío hablaba o solo un indefenso animal? Ahí está. Bueno. Otra cosita que está acá. Desencallar el bote. Desamarramos sería, ¿no? Como un amarradero. Porque desencallar es cuando el bote está encallado. Claro. Desamarrar, a ver si esto ya no es cierto. Sí, sí. Por ahí sirve, ¿no? Pero vamos a asegurarnos con las dudas. Desencallar. A ver qué es desencallar. Poner a rote una embarcación encallada. Y encallar, dar en arena o piedra y cada arena ya sin movimiento. Claro. Desamarrar. Quitar las amarras. Dejar un poco sobre, deshacir, desviar, apartar. Quitar las amarras. Vamos, muy bien. Cuerdo cable, especialmente cabo con que se asegura la embarcación. En el puerto, el lugar donde da fondo. O sea, con el anclo es amarrada a tierra. Entonces, perfectamente, más que desencallar es desamarramos el bote en silencio. Ya está. Desamarramos. 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 Desamarramos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero decía, se puso firme y sobresaltado miró hacia la ribera. Yo hice lo mismo. No podía asegurarlo, pero creí ver algo entre los troncos. Una imagen muy vaga que al instante se definió. Aquello escapó rápido de mi campo visual y atravesó la orilla y se lanzó al lago. Con manos temblorosas, el tío le sacó el seguro a la Remington. Accionó la chimaza y cargó el primer cartucho. Yo digo, el seguro se pone una vez que vos ya montaste. Ojo. Entonces esto es que salga así. Con manos temblorosas, el tío accionó la chimaza de la Remington y cargó el primer cartucho. Ah, que lo llevaste sin seguro. Directamente, o sea, el tipo hasta allí y a la mierda, tiró. Y luego, con manos temblorosas, el tío accionó la chimaza de la Remington y cargó el primer cartucho. Te esperaba, le gritó al lago. Al chico no lo vas a tocar. Esto queda entre vos y yo. Yo quería calmarlo, pero los nubes no me dejaban moverme. Y el tío disparó y la detonación desestabilizó nuestro bosque. Y el visto... Como manos temblorosas, el tío accionó la chimaza de la Remington y cargó el primer cartucho. Te esperaba, le gritó al lago. Al chico no lo vas a tocar. Esto queda entre vos y yo. Yo quería calmarlo. Quería calmarlo al tío. ¿Ves? ¿Ves? Te esperaba, le gritó al lago. Al chico no lo vas a tocar. Esto queda entre vos y yo. Quería calmarlo al tío. Pero los nervios no me dejaban moverme. Y él disparó. ¿No quería calmar al tío? ¿Quería calmar al tío? Sí, pero vaya a saber. Ah, no, ¿es por la repetición esto? No, no. ¿Del objeto directo? No, no, no. Porque para mí era calmar al tío. Por eso te pregunto. ¿De calmarlo al tío? Sí, no, no. La repetición del objeto directo es muy habitual en nuestro país. Es muy coloquial. Funciona. Pero no, ¿qué es? No es decir, quería saludar a Clara. Sí, quería saludarla a Clara. ¿Viste? Qué listo. Perfecto. Quería calmarlo al tío. Pero los nervios no me dejaban moverme. Y él disparó. Y la detonación desestabilizó nuestro bote. Yo pensaba que la locura no era contagiosa. Pero dudé al ver el agua mancharse de enhorco. ¿Qué era aquello? ¿Era de lo que el tío hablaba o solo un indefenso animal? El bote casi se volteó. Algo grande estaba pasando por debajo de nosotros. Quería calmarlo al tío. Pero los nervios no me dejaban moverme. Y él disparó. Y la detonación desestabilizó nuestro bote. Yo pensaba que la locura no era contagiosa. Pero dudé al ver el agua mancharse de rojo. ¿Qué era aquello? ¿Era de lo que el tío hablaba o solo un indefenso animal? El bote casi se volteó. Vi más allá de la superfísica algo grande, pasaba con nosotros. Casi se volteó. Tiene que pegar mucha fuerza. Sí, movió fuerte. Y qué te parece decir... El bote se agitó. Se agitó. Coma. Y estuvo por darse vuelta. ¿No es lo mismo, pero con más palabras? No, porque primero se agita. Es una cosa que siente, digamos, que el bote se agita y después se da vuelta. Si no, es muy repentino. Y es que esa es la idea. O sea, la idea es que pasó esto, esta cosa de poder mover por abajo, y entonces lo volteó, casi lo volteó. Entonces, decirlo en ese orden. Ah, ponerlo atrás. Exactamente, tal cual. Bien, entiendo. Vi más allá de la superficie que algo muy grande ahora pasaba bajo nosotros. Uy, qué golpe terrible le dio. Impartado. No, 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 no. Porque el bote estuvo por darse vuelta. Ahí me mandas esa. Y más allá de la superficie que algo muy grande pasaba bajo nosotros, y alguna gruesa aleta nos habría impactado, porque el bote estuvo por darse vuelta. ¿Puedes decir algo de alguna en el programa? Ah, puede ser. Eh... Siluta. Vi más allá de la superficie que una silueta muy grande pasada con nosotros y alguna gruesa aleta de aquella bestia nos habrá impactado porque el bote estuvo por darse vuelta. ¿Qué opináis? Quería calmarlo al tío, pero los nervios no me dejaban moverme. Quería calmarlo al tío, pero los nervios no me dejaban moverme y él disparó y la detonación desestabilizó nuestro bote. Yo pensaba que la locura no era contagiosa, pero dudé al ver el agua mancharse de rojo. ¿Qué era aquello? ¿Era de lo que el tío hablaba o solo un indefenso animal? Vi más allá de la superficie que una silueta muy grande pasaba con nosotros y alguna gruesa aleta de aquella bestia nos habrá impactado porque el bote estuvo por darse vuelta. No me lo vas a dejar fácil, ¿eh? Aunque escudriaba el agua y después me habló a mí sin mirarme. Vamos a tierra firme. Cuando estemos ahí, correse a la cabaña lo más rápido que puedas. A mí me parece que arriba, lo estuve pensando en la posición que hiciste. La primera línea del párrafo que estaba acá. ¿Esta? Vi más allá. No, de arriba, de arriba. Quería calmarlo al tío. Claro, que después de moverme para mí dio un punto. Él disparó porque cortamos la idea. A ver. Quería calmarlo al tío, pero no me dejaba moverme. Quería calmarlo al tío, pero los nervios no me dejaban moverme. Y él disparó y la detonación desestabilizó en estos bote. Yo pensaba que la locura no era contagiosa, pero dudé al ver el agua mancharse de rojo. ¿Qué era aquello? ¿Era de lo que el tío hablaba o solo un indefenso animal? Vi más allá de la superficie que una violeta muy grande pasaba bajo nosotros y alguna gruesa aleta de aquella bestia nos habría impactado porque el bote estuvo por darse vuelta. Bien. Perfecto. No me lo vas a dejar fácil, ¿eh? Dijo el tío. Aún. Todavía. No me lo vas a dejar fácil, ¿eh? No me lo vas a dejar fácil, ¿eh? Dijo el tío. Aún. Aún escudriando el lago. Y después me habló a mí sin mirarme. Vamos a tierra firme. Cuando estemos ahí, corre hacia la cabaña lo más rápido que puedas. Me habló a mí con ahí. No me lo vas a dejar fácil, ¿eh? Dijo el tío aún escudriando el lago. Y después me habló a mí sin mirarme. Vamos a tierra firme. Y vos corre hacia la cabaña lo más rápido que puedas. ¿Qué pasa? No te confía de tu vista. No me escuches. Vos solamente corre. No te confías de tu vista. No me escuches. Vos solamente corre. Iba inquieto de nuevo, pero no tuve tiempo. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. El bote se destrozó. Una cosa inmensa lo rompió con su mandíbula. Bueno, ahí ya no es tanto una cosa porque tiene una mandíbula, ¿ves? Hay que calificarlo un poquito, darle una descripción un poco más precisa. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. El bote se destrozó. Que esto es lo mismo decir, lo rompió con su mandíbula. Bueno. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Salida, por ejemplo, ¿no? Salida del agua. ¿Por qué no te jugás vos también con esta? A ver qué onda. El tema es así. Vos decís, una cosa inmensa lo rompió con su mandíbula. Entonces no era tanto una cosa. Y un tiburón. Una especie de tiburón. Claro, una especie de tiburón. Y se hubiera preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Salido del agua, un... O emergiendo, porque está saliendo todavía. Claro. Emergiendo. Ya implica el agua, ¿no? Claro. Emergiendo, emergiendo. Una cosa inmensa. Un enorme tiburón. Un... O lo que le pareció a él. Lo que le pareció a él. Lo que le pareció a él. Sí, muy bien. Un enorme tiburón prehistórico. ¿Eh? Un megalodón. Un megalodón. Qué película de mierda. Por favor. Un megalodón. Emergiendo. Un... Emergiendo. Algo muy semejante. A un enorme tiburón prehistórico. Partió... Nuestra... Quilla... De una... Dentellada. Me encanta. Y cada vez que tengo un monstruo así... Sí. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. En todo caso. No repetido. No, claro. Mordisco. Dentada. Un bocado. También puede ser. Sí, pero dentellada es mejor. ¿Te gusta dentellada? Te gusta un pelo. Mordedura. Mordisco. Dentada. Bocado. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Emergiendo. Algo muy semejante. Un enorme tiburón prehistórico. Partió en esta quilla de una dentellada. Bueno, quilla. A ver cuál es la parte del barco que se habla de la quilla. Quilla. La parte 5 es la quilla. Ah. No. Nada que ver. Ahí lo ves abajo. Sí. Acá le podemos... Entonces puede ser la proa o la popa. ¿Eh? No, la popa. La popa. Sí. Se puede decir la popa del golpe también. ¿Sí? Pero sí, bueno. mire que puede ser yo ni hay que aclarar del bote una prueba de cambio si, tranquilamente pero quería ver si existía como claro si una embarcación tan chica no se puede hablar de popa por lo que dice ahí, popa del bote aparece un montón de veces acá lo tenemos 9.510 así que estamos bien iba a preguntarle de nuevo pero no tuve tiempo emergiendo algo muy semejante un enorme tiburón prehistórico partió nuestra popa de una dentellada ¿de dónde había salido? ¿de dónde había salido eso? no me paré a pensarlo nuestra popa no hay un miedo por la popa ¿de por qué? porque es la popa del bote pero yo estoy acá ese es el problema cuando llego a nuestra popa le estoy dando más la impresión del peligro claro más anclado en el punto de vista de ellos iba a preguntarle de nuevo pero no tuve tiempo emergiendo algo muy semejante un enorme tiburón prehistórico partió nuestra popa de una dentellada fijate entonces una entonces un disparo de mortero acabó con el puente después un disparo de mortero acabó con nuestro puente bueno agarrate viste que nos ponemos todos en banda iba a preguntarle de nuevo pero no tuve tiempo emergiendo algo muy semejante un enorme tiburón prehistórico partió nuestra popa de una dentellada ¿de dónde había salido eso? no me detuve a pensarlo no podía nadé la poca distancia que debía el bote de la orilla sin mirar a mis espaldas le eché a nadar iba a preguntarle de nuevo pero no tuve tiempo emergiendo algo muy semejante un enorme tiburón prehistórico partió nuestra popa de una dentellada ¿de dónde había salido aquel monstruo? ¿de dónde había salido aquel monstruo? voy a preguntarle de nuevo pero no tuve tiempo emergiendo algo muy semejante un enorme tiburón prehistórico partió nuestra popa de una dentellada ¿de dónde había salido aquel monstruo? no me detuve a pensarlo no podía eché a nadar sin mirar a mis espaldas oí otro disparo y otro y uno más el tío gritaba guarda con espalda oí otro disparo y otro y uno más mezclados con los gritos del tío escuché un lío rasposo oí otro disparo y otro y uno más mezclados con los gritos del tío escuché un ruenido rasposo y un chapoteo una fuerte ola me expulsó hasta tierra una fuerte ola me expulsó hasta tierra me costó sacar las piernas de las plantas que se aferraban a ellas ojo en un cuento fantástico se puede creer que las plantas se aferran por vida propia se aferran a las piernas del hombre me costó desenredar las piernas de las plantas de la orilla de las plantas de la orilla ¿cuáles puede haber líquenes de la orilla? puede ser a ver vamos a buscar líquenes vamos a ver un líquen líquen porque no sé si no sé si puede ser la función que digo de agarrarlo ¿la qué? ¿la qué? ¿perdón? no sé si los líquenes pueden ser la función de entrebarlo por eso es jodido sí vos sabés que el principal uso que se le da al cuchillo en buzo en casas submarinas no es tanto matar pulpo ni calamar gigante es cortar justamente mira hará unos años un chico de estos boluditos que se tiran en el rocedán en el agua viste en los lagos de Paranmo el tipo para sacarse el canchero el día del estudiante qué sé yo se tiró al lago ¿no? y este y se enredó con los con los cables que hay abajo entonces las cantidades de porquerías que hay abajo cables de acero se enredó el pendejo y se murió se ahogó se cagó mojando ahogado increíble mirá que desgracia aparte qué estupidez no por pero uno dice ah ese es bajito acá y aunque sea bajito está lleno de porquería yo no me meto ahí pero ¿sabés qué? los vidrios rotos hasta gente debe haber ahí adentro y sí si te descuidas si te descuidas hasta gente los parió entonces líquenes a ver si pueden hablar de líquenes ahí ¿no? los yuyos puede decir los yuyos de la orilla tranquilamente y listo con el yuyo ya está este ahí forman como una red una red vegetal ¿viste? es terrible de hecho es que hay un modelo para el grupo albatros de prefectura un grupo especial de prefectura modelo de cuchillo que hizo Yarará y el fabricante el diseñador de cuchillo es una especie de tanto es un tanto de los yuyos y dice que precisamente lo hizo tipo machete para que los efectivos de prefectura puedan machetear en la orilla para desenredarse de la carajada esa de los yuyos así que sí ahí está ¿ves? cuchillo de Yarará albatros ¿viste la fuerza? ¿viste? es un tanto básicamente bueno parecida la mía está buena muy parecida sí parece un poco más chica parece más chica ¿no? me da esa impresión que ya tiene el cuerpo completo sí va el cuerpo completo es una de estos muy bien pero bonita sí bonita está hoy otro disparo y otro y uno más mezclado con los gritos del tío escuché un nido rasposo y un chapoteo una fuerte ola me expulsó hasta tierra claro ya está el truco del partido tranquilamente la ola la puede producir la bestia el chapoteo ah entonces dale continuidad ahí está ¿ves? para que sea proveniente de lo mismo hoy otro disparo y otro y uno más mezclado con los gritos del tío esto justifica la repetición del largo oír que es lo mismo oír que escuchar no es lo mismo hoy otro disparo y otro y uno más mezclado con los gritos del tío y también oí un grunido rasposo y un chapoteo y una fuerte ola me expulsó hasta tierra el cambio de sujeto lo da la coma esta o esto y lo otro y una fuerte ola me expulsó hasta tierra y también oí un grunido rasposo y un chapoteo y una fuerte ola me expulsó hasta tierra me costó sacar las piernas de la orilla tropecé resbalé más que en ese lugar resbalé con el musgo ¿ves? me costó sacar las piernas de la orilla resbalaba con el musgo y ahí no se terminó la acción me costaba sacar le hago un matiz durativo con el pete imperfecto me costaba sacar las piernas de los hilos de la orilla me costaba desenredar las piernas de los hilos de la orilla resbalaba con el musgo y un vigoroso tirón logré liberarme aunque me hice unas cuantas heridas en el proceso no fue otra versión de un vigoroso tirón logré liberarme aunque me quedé con unas cuantas heridas la curiosidad me consumía herida consumía con unos cuantos unos cuantos unos cuantos unos cuantos raspones de un vigoroso tirón logré liberarme aunque me quedé unos cuantos raspones la curiosidad me consumía la curiosidad me consumía pero por piensa en mi vida fui obediente y no dejé de correr yo nunca lo había desobediente al pibe poner esto acá no dejé de correr pero este pero ya veremos que hacer pero el tío cuba que guardaba una buena distancia a mi derecha pronto me pasó no dejé de correr bueno lo mismo acá no dejé de correr pero el tío que guardaba una buena distancia a mi derecha pronto me pasó sobrepasó y el sorpaso viste alguna de las películas alguna de las películas que te estuve recomendando viste viste ah y que te pareció me gustaron sobre todo en el lugar para los débiles está mal está mal esa la voy a ver de esta noche muy buena me voy a volver a ver de los hermanos con después la que te dije Bob Thomas Bob Thomas Bob Thomas que película Bob Thomas terrible bueno muchachos les doy las gracias por hacer circular nuestro canal por suscribirse tercer programa con Lautaro Molendi y ya creo que ya en el cuarto ya estamos terminando cuarto o quinto sí a lo mejor en tres horas más ya estamos liquidándolo esta serie se indica en el lugar en donde dejamos de trabajar por arriba para Lautaro y para Marcelo y Marco y la seguimos viendo en esto que es Canal Caller de Corte y Corrección hasta pronto